¿Qué es el camino de la democracia? A aquellos que delinquen, sino dependiendo del tamaño del grupo delictivo y de su capacidad de hacer daño, la negociación con esos grupos. Creo que ese no es el camino democrático, doctor Londoño, y yo creo que eso deberíamos decirlo una y otra vez. En una sociedad democrática, a los que delinquen se les debe castigar y no se puede negociar con ellos. Dicho esto, además esta negociación tiene varios problemas adicionales. La primera dificultad está en que se hace con base en lo que ya se acordó con las FARC. Ese es el punto de partida, no el punto de llegada. Y eso tiene que despertar enorme preocupación porque el ENE entra a la mesa sabiendo que le van a dar como mínimo lo mismo que le dieron a las FARC. Que ya, en mi opinión, fue mucho y fue excesivo. Atentó claramente contra la democracia, premió a los violentos y le terminó entregando a ellos un conjunto de beneficios políticos y económicos, además de la impunidad, que no tienen los ciudadanos de bien. Es decir, romper el principio de igualdad frente a la ley, que es el principio básico del Estado de Derecho, para premiar a los criminales. El ELN parte de esa base. La pregunta que uno tendría que hacerse es qué más les van a dar. Y ahí ya, digo, hay una primera dificultad. La segunda está en que el gobierno ha anunciado un cambio metodológico muy complicado. En la negociación con las FARC, el principio que se acordó fue que nada estaba pactado hasta que todo estuviera pactado. Es decir, que todo quedaba condicionado al acuerdo final que traía necesariamente como consecuencia la desmovilización y el desarme de la organización terrorista. Pues bien, aquí no. Con el ELN no se está planteando ese principio metodológico, sino uno distinto de acuerdos parciales, que se supone que obligan de inmediato. En realidad, esos acuerdos parciales solamente benefician al ELN porque le generan hacia adelante al Estado obligaciones sin que todavía ni siquiera el ELN se haya desmovilizado y desarmado. Y yo creo que eso, repito, es un grave error. Pero hay otro tercero, que también es de carácter metodológico, pero también sumamente grave, y es el de los acuerdos regionales con negociaciones regionales. No es claro qué es lo que se pretende con ese camino, pero sí es abiertamente preocupante, porque sostener que lo que se pacte en los acuerdos regionales termina por ser obligatorio, es en realidad dar un poder que no debería concederse en el marco de una negociación con una organización criminal, con el ELN. Ahí hay una tercera gran dificultad. La cuarta tiene que ver con la naturaleza misma, lo que es el ELN, que no tiene esa estructura vertical, piramidal, muy disciplinada que tienen las FARC, sino que tiene una composición más federal, con una capacidad de acción y de decisión de los frentes que es mucho más complicada y que hace más incierto el resultado final y al mismo tiempo potencia los riesgos de esos acuerdos regionales, porque esos acuerdos regionales terminan respondiendo a la dinámica de esos frentes que, repito, se comportan de manera federalizada. Ahí encuentro que hay entonces un problema adicional. El quinto tiene que ver con el no haber aprendido las lecciones del proceso con las FARC, donde las FARC se comprometieron a trabajar con el Estado en luchar contra el narcotráfico, pero en realidad no entregaron ni los narcocultivos, ni los laboratorios, ni los cristalizaderos, ni las pistas, ni dijeron cuáles eran sus socios, ni cuáles eran las rutas del narcotráfico y, por supuesto, tampoco entregaron los dineros que la actividad del narco les había producido. Esa lección debería ser aprendida y no parece que el gobierno nacional, este gobierno de Petro, lo haya hecho. Y eso me preocupa enormemente. Y habría otras lecciones adicionales, para terminar en un punto sexto, que tienen que ver con el funcionamiento de la JEP y el hecho real de que en la práctica tenemos impunidad y que las obligaciones pactadas por las FARC a cambio de todos estos beneficios que les entregó el Estado, al final no se hayan cumplido. Y tenemos responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, los peores de todos, cumpliendo funciones de senadores y representantes cuando su lista no sacó siquiera 50.000 votos en las últimas elecciones. O sea, sin ningún tipo de representatividad política. Después tienen el tema de los garantes y de usar a Cuba como en principio se ha sostenido espacio de la negociación. Lo de Cuba me parece que es también no haber aprendido las lecciones del pasado. En Cuba, los organismos de inteligencia cubanos operan a favor de la organización terrorista que negocia con el Estado colombiano. Es sabido cómo, para poder hablar con tranquilidad, los negociadores colombianos tenían que salirse de las casas de domicilio o de los lugares donde se estaba negociando para hablar en las calles, porque las casas de las negociaciones y del domicilio estaban llenas de micrófonos. Las personas que atendían y el servicio eran funcionarios de la inteligencia cubana y no se podían mantener comunicaciones discretas. Y los mismos problemas había para comunicarse entre La Habana y Bogotá. Usar a Cuba como lugar para hacer las negociaciones es claramente un error. No es un espacio neutral, para decirlo de alguna manera. Tenemos además el antecedente de que cuando se rompieron las negociaciones y la ELN cometió ese crimen horrible del atentado contra los cadetes en la Escuela General Santander y el gobierno colombiano pidió la deportación o la extradición de los comandantes de la ELN en Cuba, Cuba alegó que no podía hacerlo porque había sido garante del proceso en los diálogos. Y a mí me parece que ese es, de fondo, el principal problema que vamos a tener con Venezuela. Venezuela podrá alegar en el futuro que no va a deportar o a extraditar a los comandantes ELN que estén en su territorio porque habrá cumplido una función de garante que después no puede desdibujar deportando o extraditando a los comandantes guerrilleros. Y eso en el fondo lo que da es un argumento de legalidad aparente a un hecho que es cierto y es que hoy el territorio venezolano es un espacio de refugio y de aprovisionamiento estratégico de los grupos armados criminales. Pero hoy se lo podemos reprochar al gobierno de Maduro y podemos decirles que es inaceptable. Después de que sea garante, ellos podrán alegar que esa presencia es inobjetable en la medida en que no podrían incumplirle al ELN las obligaciones que se supone debienden de su papel de garante. Así que me parece que es un grave error haber tomado esa decisión de haber señalado a Maduro como garante del proceso. Una de las consecuencias fundamentales de que el presidente Petro haya nombrado a Nicolás Maduro como garante en las negociaciones ante el ELN será la estabilización en el poder del chavismo en el medio y en el corto plazo. Una de las líneas fundamentales del gobierno del presidente Petro, su política exterior e interior, es la paz total. ¿Qué significa esto? Bueno, de cumplir los acuerdos de La Habana firmados en 2016 pero también tratar de llegar a acuerdos o a negociaciones con dos grupos adicionales. Por una parte el ELN y por otra parte las disidencias de las FARC. Precisamente son estos dos grupos, tanto el ELN como las disidencias de las FARC ambos han estado operando en territorio venezolano, financiados, protegidos y resguardados por el gobierno venezolano. Entonces, cuando el presidente Petro nombra a Nicolás Maduro como garante de estas negociaciones, se equivoca. Y se equivoca porque los garantes deberían ser actores que sean imparciales y que busquen, digamos, un acuerdo donde ambas partes cedan en pro del bienestar nacional. Y está claro que Nicolás Maduro no puede ser un actor imparcial porque en los últimos años ha financiado, ha protegido y ha resguardado y ha convertido básicamente a Venezuela en un santuario para los grupos irregulares colombianos. Hay que recordar, por ejemplo, que varios de estos grupos irregulares lanzaron atentados desde Venezuela a Colombia. Incluso uno de esos atentados en Cúcuta llegó a disparar el helicóptero del presidente Duque. Entonces, Nicolás Maduro, en pocas palabras, resguarda, protege y financia a actores irregulares que desde territorio venezolano son una amenaza para la seguridad nacional de Colombia. Y agregaría yo una amenaza para la seguridad nacional del continente en este sentido. Creo que el presidente Petro se equivoca al condicionar el éxito de la negociación ante el ELN y el éxito de una de las líneas más importantes de su política exterior a un actor que no puede ser confiable y que no va a ser imparcial como Nicolás Maduro. Ahora bien, al principio, cuando Petro llega al poder, una de las dudas fundamentales era qué modelo de política exterior iba a tener. Y uno de los modelos que se analizaba era el modelo Juan Manuel Santos. Parece que Petro se ha inclinado por el modelo Juan Manuel Santos de política exterior, que es básicamente no molestar al chavismo, no denunciar el tema de los derechos humanos, no denunciar la falta de libertades políticas y económicas en el país, a cambio de que el chavismo sea, en el caso de Juan Manuel Santos, mediador en la negociación con la FARC y ahora en el caso de Gustavo Petro, garante de las negociaciones ante el ELN. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que el presidente Gustavo Petro haya incluido al mandatario Nicolás Maduro en este proceso? Uno de los principios fundamentales de la técnica de negociación es que un mal acuerdo es peor que no tener acuerdo. Sin embargo, hay ciertos líderes en la historia que creen lo contrario. Es decir, que creen que un acuerdo incompleto o un mal acuerdo es mejor que seguir matándose, es mejor que la guerra o es mejor que no tener acuerdo. Gustavo Petro es uno de esos líderes. En este caso, la jugada de Gustavo Petro de nombrar a Nicolás Maduro garante de las negociaciones ante el ELN, creo que es una jugada ambiciosa y audaz, pero que puede salir muy mal. Creo que Petro interpreta dos cosas. Primero, la relación directa de Nicolás Maduro con el ELN. Algunos reportes de inteligencia incluso sugieren que Maduro tiene preferencia por el ELN y tiene cierta diferencia con las disidencias de la FARC. Hay que recordar que las disidencias de la FARC incluso le infringieron una derrota humillante al ejército venezolano el año pasado en Apure. Estoy seguro que gran parte del ejército venezolano y gran parte de la coalición chavista no tienen mucha simpatía por la disidencia de la FARC. Pero la relación con el ELN sí es muy fluida, según los reportes de inteligencia. Entonces, Gustavo Petro apuesta a esto. Apuesta a que el garante de las conversaciones no sea alguien inexperto y sea alguien que, como Maduro, tiene contacto con este grupo criminal que es el ELN. Y segundo, creo que también Gustavo Petro apuesta a la necesidad de re-legitimación internacional que tiene Nicolás Maduro en el escenario global. En 2017, Maduro fue conocido por el mundo básicamente como un asesino de estudiantes, como un carnicero de estudiantes. En 2019, básicamente Maduro fue un pari internacional cuando 62 países de la Comunidad Internacional y el Mundo Libre reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado del país. Tres años después, Maduro ha desarrollado una ofensiva muy importante, muy constante, de mucho lobby internacional, movilizando muchos recursos para tratar de recuperar y lavar su imagen en el exterior. ¿Quiere reconocimiento? ¿Quiere prestigio? ¿Y quiere volver a jugar de tú a tú en el escenario internacional? Digamos que es ese terreno que ha perdido en los últimos años. Pues, la propuesta de Gustavo Petro también apuesta a esto. O sea, convierte a Maduro de un pari internacional 2019 a un garante de las negociaciones ante un grupo criminal como el ELN en la ambiciosa agenda de política exterior del presidente Petro. Creo que, y al final, esto también hay que decirlo con mucha claridad y tiene que entenderse. Gustavo Petro no es presidente de Venezuela, Gustavo Petro es presidente de Colombia. Esta propuesta que le hace Nicolás Maduro se explica básicamente porque él está pensando en el interés nacional de Colombia.